Wonder Woman tendrá nueva villana inesperada para su secuela. Además, Avengers Infinity War nos sorprende con una nueva fecha de estreno. Y Marvel Studios y Fox planean nuevas producciones para los próximos años. ¡Hey Wicker! Yo soy Brian Montoya y bienvenidos a un nuevo video con las mejores noticias de esta semana. Así que comencemos. Para empezar tenemos noticias de Wonder Woman 2. Todos los fans se han preguntado cuál será el villano o la villana de la secuela de la película. Según varios portales confirman que Sheeta será la contraparte de Wonder Woman. Y se rumora que la versión de Sheeta sería de la arquitecta Barbara Ann Minerva. También tenemos nuevo póster y una nueva sinopsis para Han Solo. Así que el mercado japonés ha revelado nuevo material promocional de la película. Y un póster con Han Solo y Sheewe. La película llegará en mayo de este año. Y tenemos nuevas negociaciones para protagonizar el spin-off de Hombres de Negro. Y Chris Henworth, conocido por todos como Thor en el universo de Marvel. Ha estado en conversaciones para protagonizar esta película. El cual está escrita por uno de los guionistas de Iron Man 1. Y el estreno de la película está previsto para el 14 de junio del próximo año. Y Marvel Studios nos sorprende cada vez más. Ya que ha confirmado que su próxima producción Avengers Infinity War. Adelanta su estreno mundial al 27 de abril de este año. Y ya no para el 4 de mayo. Todo apunta a que es una estrategia de marketing para impulsar nuestro hype por la película. Así que los Vengadores llegarán muy pronto a las salas de cine. Y además de esto, la próxima semana posiblemente tendremos un nuevo trailer de la película. Hablando de Marvel, Disney ha anunciado una lista de sus próximas producciones hasta el 2023. Y entre esta lista están 10 películas del universo cinematográfico de Marvel. Incluyendo Capitana Marvel, Avengers 4 y la secuela de Spider-Man Homecoming. Y tenemos nuevas noticias para Capitana Marvel. Y es que según algunos portales, la actriz y modelo Gemma Shan se ha unido al caso oficial de la producción. La actriz dará vida a Minerva, una espía y científica Kree. La cual al saber el poder de Capitán Marvel y este al poseer un gen único en la Tierra, viaja hasta el planeta para apoderarse de él. La película llegará en marzo del próximo año. Y por si fuera poco, Fox planea 6 películas nuevas para su universo. Según tienen planeado películas para los nuevos mutantes, Gambito, Doctor Doom, Shadowcat y Silver Surfer. Y eso si no contamos a X-Force y el Spin-Off de S23. Y posiblemente otra entrega de los mutantes. Y se ha dado a conocer el primer trailer de Ralph Rompe Internet. Secuela de la película Ralph el Demoledor. Y la cual sus protagonistas tendrán nuevos problemas, pero ahora desde la internet. La película llegará a finales de este año. Y esto fue todo por este video. No olvides suscribirte al canal, seguirme en mis redes. Yo soy Brian Montoya y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!